Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha ilusión Porque yo sé, será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe, porque yo creo en Dios Yo tengo fe, será todo mejor Se callarán el odio y el dolor La gente nueva El primer libro de la Biblia que se llama Génesis Resalta en sus primeros capítulos la bondad De todo lo que Dios ha creado Los seres humanos también somos fruto de esta creación Es decir, de la bondad y del amor de Dios Partiendo de esta premisa importantísima que es la Biblia Llega uno a la conclusión de que nuestra vocación de los seres humanos Es hacer el bien a nivel personal y con todo lo que nos rodea Todas las capacidades y cualidades que cada persona tiene Tienen este fin Tienen este fin, realizar el bien con todo lo que tenemos y nos rodea Un ejemplo concreto que lo vemos en la época actual Es a través de la tecnología Que es fruto y creación de los talentos y capacidades que el ser humano tiene Pero toma en cuenta La tecnología es solo una herramienta Que si la usas responsablemente Puede aportar un gran valor En todos los medios de comunicación social Es decir, en la transmisión y búsqueda de información En la comunicación con las demás personas En el trabajo Podemos hacerlo más rápido y eficientemente El aprendizaje en diversas áreas de la vida Bueno, hasta para divertirnos es buena la tecnología Por lo tanto, si alguien se preguntara Bueno, ¿en qué quedamos? ¿La tecnología es buena o es mala? Primero que nada, recuérdalo La tecnología solo es una herramienta Depende del uso que tú le des Si le das un buen uso Cuánto bien puede Y de hecho lo está haciendo Como ahorita a través de este video Que puedo llegar a ti Y deseo darte un buen mensaje El problema que se ve de fondo Es que a simple vista se está notando Que de manera alarmante Estamos abusando de ella Abusando de todos estos medios Que en lugar de ayudarnos a comunicarnos Dándonos o transmitiendo valores Estamos comunicando cosas negativas Que lastimen, ofenden, critican O hasta nos desgrada O hasta nos desgrada como personas Por lo tanto, no preguntemos Si es bueno o malo la tecnología Por pregúntate ¿Qué estás haciendo con ella? Porque cualquier medio Por ejemplo, los celulares Te pueden ayudar muchísimo Para dar un buen mensaje Pero también te pueden perjudicar Y alejarte Comenzando Con la gente que tienes Enfrente de ti Con la gente que quiere Comunicarse Pero Estás tan metido En tu mundo De cosas Que no pones Atención Al verdadero mensaje Por lo tanto Yo te invito A que tomes conciencia De lo que estás haciendo Con la tecnología No te plantees Si es bueno o mala Por plantearte Tú ¿Quién eres? ¿Eres? ¿Un hijo de Dios? Jesús Busca lo mejor De cada uno de nosotros ¿No crees que vale la pena Que tú también? Cuando prendas la televisión Encinas tu computadora Cuando mandes un mensaje En tu celular Que sea algo bueno Que sea de provecho Que te ayude a crecer Como persona Y tener una mejor relación Con los demás seres humanos Siembra cariño Respeto Amor Amistad Siembra valores Que lo que Jesús Quiere Y desea De cada uno de nosotros Seguido ¿No crees que save De cada uno de nosotros Que sea algo bueno Quase